Sabía que me estaba engañando. Esto no puede seguir así. Tengo que hacer algo. Ay, hija. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Qué se supone que estás haciendo con mi celular? Nada, mi amor. Es que estaba limpiando la mesa y como estaba ahí, lo alcé para poder limpiar mejor. Dime una cosa. ¿Tú crees que yo soy tonto? ¿Tú crees que me puedes engañar? No, mi amor. No digas eso. Te juro que no estaba viendo nada. Deje ese teléfono en la mesa. ¡Ya! Escúchame bien. Ya recibiste tu merecido por invadir mi privacidad al llegar a mi oficina sin avisarme. Y ahora te encuentro husmeando mi celular. Son mis cosas personales. ¿Entiendes? ¿O quieres que nuevamente te...? No, mi amor. No. Te juro que no voy a volver a hacer nada de esas cosas. Ya no voy a ir a tu oficina. No voy a llamar a nadie. Te prometo que ya no voy a hacer nada que te haga enojar, ¿sí? Más te vale, Madizo. Más te vale. Porque si no, no respondo. Y ahora me voy a duchar. Y espero que no quieras seguir husmeando mi teléfono. No. 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 Ay, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? No. 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 No, no. 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 que me estaba engañando y aparte tengo que aguantar sus maltratos esto no puede seguir así tengo que hacer algo mi amor a pesar de todo lo que hemos pasado yo te amo por eso es que te corrijo cuando haces algo mal sí yo sé mi amor que me amas por eso me golpeas por mi bien además la reconciliación es deliciosa y quién será no lo sé pero vamos a averiguarlo ay hija hola mi amor cómo estás mamá pero qué haces aquí yo pensaba que fernando estaba solo no mamá esta es mi casa bueno sí hija pero como yo pasaba por aquí decidí venirte a visitar no te alegra ver mi hijita dame un abrazo claro que sí mamá ay mi chiquita pero qué te pasó en la carita nada mamá me golpeé pasa gracias mamá acaso te ibas a ver con fernando pero de qué hablas hija es que no sé no sé hola jessica creí que no estabas y si no estaba ibas a venir igualmente si es que fernando hola hola mamá hola hija por qué me dijiste que estaba aquí no sabía que se iba a quedar suegrita suegrita qué gusto de verla usted siempre tan guapa tan bella y tan sexy ay mi yernito querido y tú tan fuerte y tan lindo ya quisiera yo tener a alguien así tan joven a mi lado y cuénteme llegaron juntas las dos no yo me la encontré aquí mi amor por qué no me dijiste que vendría tu familia porque yo tampoco sabía pero ya que están aquí quédense a comer y no acepto un no por respuesta pasen siga minutos más tarde ay gracias hijita mi hija Madison siempre ha sido un amor ay si les contara a mi siempre me han gustado las fiestas pero con mi hija Madison ella ha sido como que si ella fuera mi madre y yo su hija ay qué risa ya basta de tus inmadureces mamá por favor y más bien Jessica así que te ibas a encontrar con Fernando ehm no claro que no y tú por qué no me contaste eh Fernando no se lo digan por favor está bien confesaré mi amor yo le pedí a Jessica que viniera para que me ayude a prepararte una sorpresa porque estamos cerca de cumplir un año de casados y pensé que no ibas a estar aquí en la casa entonces por eso le dije que viniera para que me ayude a elegir tu plato favorito y poder compartirlo ese día juntos en ese día tan especial pero y por qué no me avisaron me hubiera encantado venir a ayudarle y así poder hacer feliz a mi niñita es más mi querido yerno me encantaría poder enseñarte unos pequeños tips de cómo hacer feliz a una mujer es en serio mamá ay hija bueno bueno entonces abrimos otra botella de vino hermanita me acompañas a ver otra botella si claro no no amén mi hija es la razón me encantó mi hija es la razón no 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 es la razón que mi hija es la razón Y tenía un contacto llamado Jefe Alberto Pero ¿sabes? Le enviaba una foto de unos senos Entonces Yo la cité aquí a las 3 de la tarde Y para mi sorpresa Dijo mamá Y mírala como está de coqueta con Fernando ¿Sabes qué? Los voy a enfrentar No, 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 tranquila No te apresures Tal vez sea un error o una casualidad Tú sabes que mamá Cuando viene a visitarnos nunca nos avisa Pero tú sabes que ella y yo te amamos No te haríamos daño Es que yo sé cómo es mi mamá Yo sé que ella le coquetea a todos los hombres Pero que lo haga hasta con mi marido Entiendo que mamá es un poco loca Y muy extrovertida Pero ella te ama Seguramente debe ser todo un error No sé qué me está pasando Mira Ya no pienses eso Y mejor dime dónde está el vino Está en el último cajón Qué delicioso Voy a llevarlo Ya deja de ser tan mentirosa Y acepta que mi marido me está engañando contigo ¿Yo? ¿Qué dices? ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Deja de ser tan hipócrita Aparte de que te acuestas con este ¿Le envías fotos? ¿Qué? ¿Qué foto? ¿De qué estás hablando? ¿Te volviste demente? ¿Demente? ¿Demente? Ahora lo vas a seguir negando Quiero que ahora mismo te saques el brasier Maison, qué humillación No lo voy a hacer No me interesa Te lo sacas ahora mismo Pero Jessica, ¿qué significa esto? Mamá, yo no hice nada Maison está equivocada Primero piensa que tú te acosaste con Fernando Y ahora que soy yo Maison ¿Y yo qué? O sea, no, no, no puede ser esto Definitivamente ustedes están, están mal Qué hipócrita que eres ¿Y todavía lo sigues negando? Vamos a ver si después de esto lo sigues negando ¡Sáquen sus caliáfonos! ¿Y ahora qué? No tiembla ni el mío ni el de mi mamá Hermana, no te hemos mentido No, es que Esto no tiene sentido Mi amor, no abras, no abras Mi amor Ay, mi mamá Se me hizo un poco tarde Aún no llega la incertidumbre ¡Lucía! No puedo creer Que me estés haciendo esto Eres una hipócrita sinvergüenza Después de que yo te ayudé a conseguir un buen trabajo Amiga, perdón No, no, cállate No quiero ni escucharte Y ni siquiera eres mi amiga Ni lo serás Mi amor, mi amor, mi amor Déjame explicarte De verdad Tú también cállate Que no quiero ni escucharte Son un par de sinvergüenzas No los quiero volver a ver en mi vida ¿Y tú? Ni te aparezcas por tu trabajo Porque me voy a encargar de que te despidan Y tú no te vas a llevar nada de esta casa Quiero que te largues ahora mismo Pero mi amor ¡Que te largues! Hija Hijita Mamá Jessica Perdónenme por desconfiar de ustedes Este golpe que tengo en la cara No me lo hice por accidente Fue Fernando Desde que nos casamos Todo este año ha venido maltratándome He tenido que vivir un infierno Ay, hijita No puedo creer que ese infeliz te ha hecho esto Y no tienes por qué pedir disculpas Ni tampoco dejarte humillar de nadie Tú vales mucho, hija Ya va a pasar todo esto No te preocupes Tranquila, hermanita Sabes que aquí estamos por apoyarte Saldrás de esto junto con nosotros Muchas gracias, hijita Gracias por todo el apoyo Ahora más que nunca son mi fortaleza Si te grita Te humilla Te golpea No lo permitas Recuerda que el amor No lastima No lo assiste